La víctima fue identificada como la niña Adeline Mota Polo, hija de los señores Amado Mota y Ana Polo, y que al no encontrarse sus padres en casa, la misma murió calcinada tras recibir quemaduras en un 100% en su cuerpo, en un incendio que se produjo en la vivienda ubicada en la calle Fray Juan de Utrera, en el sector de Villalacrán de esta ciudad de la Romana. El señor Amado Mota, quien se encontraba trabajando según los reportes que tenemos, y su señora esposa, quien salió de la casa y dejó a unos niños dentro de la vivienda cerrada. Ocurre el siniestro y lamentablemente pereció en el mismo, devorado por las llamas, una menor. La vivienda donde ocurrió el siniestro estaba construida de bloc y zinc, por lo que fue reducida a cenizas, y hasta el momento las autoridades desconocen el origen de la tragedia, toda vez de que dentro de la vivienda había otro menor, el cual resultó ileso. No se sabe realmente la causa que pudo haber originado este siniestro, dado el hermetismo reinante, el trauma, porque hay otro niño envuelto en la tragedia que resultó ileso, pero la señora no ha sido posible interrogarla, y hay que conocer la situación como está. Al lugar del incendio llegaron unidades del cuerpo de bomberos civiles, quienes acudieron al llamado de auxilio, pero el fuego ya había consumido la humilde vivienda. El intendente de la unidad de rescate aprovechó la oportunidad para hacer un llamado a los padres, en especial en esta Semana Santa, sobre el cuidado que se debe tener con los hijos. Los niños no deben dejarse nunca solos, no debe trancarse una casa y usted salir, porque es que lo malo acecha, como dicen, y entonces tenemos este tipo de salidas, de soluciones nefastas totalmente, trágicas. En un reporte especial desde la ciudad de La Romana, en cámaras, Esteban Paulino, para Telenoticias, Odalis Vega. Gracias. 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 Gracias.